Hola, soy Pablo Martel. Les quiero desear un muy feliz día del periodista, a todos los periodistas de Santiago del Estero. Y bueno, un saludo muy especial a los periodistas de Multimedio, Nuevo Diario y de LB11. Les mandamos un gran abrazo de parte del Club Atlético UM, Cuerpo Técnico y Jugadores.